La primera pasión de mi vida. La pasión del pueblo. Colo-Colo es más grande que mi vieja. Colo-Colo para mí es familia, es mi padre y mi abuela, es ADN, raza y fuerza. Colo-Colo es una pasión, es una familia. Colo-Colo es inmortal. Es pasión, es lo que te hace levantarte día a día esperando el domingo para ir a la cancha. Pasión. Yo pienso en muchas cosas todos los días, pero siempre todos los días pienso en Colo-Colo. Para mí Colo-Colo es la pasión de mi vida. Colo-Colo para mí es transversalidad. Hoy día Colo-Colo es parte de mi vida y sin él no puedo vivir. Para mí Colo-Colo es infancia, rebeldía y amor. Amor eterno.